Hola chicos, bienvenidos a sus clases de matemática de quinto año. Hoy estaremos hablando del binomio de Newton. Sí, el mismo Newton, ese de física, el de las tres leyes. Él también era matemático y se involucró muchísimo con el triángulo de Pascal. Este triángulo sirve y es importantísimo para poder realizar todos los productos notables, desde 2 hasta infinito. Así que vengan, acompáñennos. Luego de que Newton tenía el triángulo de Pascal, decidió generalizarlo. Cuando tenemos un binomio elevado a la n, eso siempre es igual a n en 0 a la n, más n en 1 a la n-1 por b, más n en 2. ¡Gracias! ¡Gracias!